Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo top, aquí en, Retrogaming. El día de hoy, se estrena la nueva película de Batman, es por eso que este día, hicimos, una lista con los mejores juegos del Caballero de la Noche. Así que, sin más que agregar, vamos a comenzar. Número 5. Batman. Es difícil de creer, que hubiera existido un muy buen juego de Batman, que se haya lanzado, décadas antes, de que la oleada de pésimos títulos de superhéroes, golpeara a la, industria. Este fue un gran logro, especialmente para un juego con licencia. Contando con, algunas de las imágenes más detalladas de las consolas, Sega Genesis, y la NES. Los, críticos y público en general, coinciden, en que son los mejores juegos que nos dieron, estas dos consolas. Citando su gran diseño de nivel, e inclusión de villanos de la película, del 89, y dificultad desafiante. Teniendo en cuenta que los juegos con licencia eran, horribles en ese entonces, este título era un verdadero diamante en bruto. Por mucho que amemos el estilo oscuro y misterioso de Batman, es agradable ver una versión, más divertida del Caballero de la Noche, de vez en cuando. Es por esa razón que los Lego, Batman, resultaron ser una excelente manera de innovar al personaje, principalmente por, mezclar muy bien la acción con el humor característico de estos juegos. Para Lego Batman 2, la escala del proyecto sería mucho mayor, ya que se introdujo la posibilidad de poder, controlar a grandes personajes de la Liga de la Justicia, así como también de explorar la, ciudad gótica a nuestras anchas. Lo que hace especial esta entrega es ver cómo se, complementan las habilidades y personalidades de estos héroes. Además de que podemos, desbloquear una gran cantidad de héroes adicionales. Número 3. The Adventures of Batman and Robin. En retrospectiva, Batman ha sido un verdadero pionero en los videojuegos de superhéroes, aunque su introducción a la NES, destruyó al resto de juegos del mismo género. Este título, tuvo un rotundo éxito. Mientras que las versiones de Sega Genesis, y Game Live, recibieron, una muy buena recepción. Pero la crítica especializada coincidió que la versión de, Nintendo era la mejor. Ya que contaba con una excelente animación, efectos de sonido, prometedores, música y gráficos impresionantes para su época. Este fue un gran lanzamiento, puesto que era lo equivalente a que tú formaras parte de la serie animada de, Batman. Su único defecto es el hecho de que nunca tuvo una secuela. Sin embargo eso no nos, impidió incluirlo en esta lista. Número 2. Batman Returns. Cuando tenía 8 años, vi por primera vez la película de Batman, dirigida por Tim Burton, en, la televisión. En ese momento se convirtió en una de mis favoritas. Así que cuando supe de, la existencia de este juego, quedé sorprendido. Basado en la película del 89, Batman, Returns, es un videmob, estilo Final Fight, con un muy buen apartado gráfico. El esquema, de control, lo destacaría sobre los demás, ya que contábamos con los gadgets más conocidos, de este héroe. Así como también, contaba con un nivel especial en, donde podíamos controlar, el mismísimo Batimóvil. Por si eso no fuera suficiente, también cuenta con la banda sonora, original de la película. Sin duda, una joya, en toda la extensión de la palabra. Antes de ver el primer lugar de este top, he aquí, algunas menciones honoríficas. ¡Gracias! Número 1. Batman Arkham City. Venido de un muy sólido lanzamiento, que cautivó a todos los fans del Hombre Murciélago, el estudio Rocksteady perfeccionó casi todo lo que vimos en, Arkham Asylum, y nos dio un, mapa aún más grande y repleto de referencias a todo el universo de DC. La historia de, Arkham City, nos coloca en contra de los más grandes adversarios de Batman. Pero lo más, memorable de esta entrega, no solo fue su increíble modo de juego, sino su excelente, historia llena de giros, que nos engancha de principio a fin. Este juego también cuenta, con muy buenas secciones alternas, en donde podemos controlar a Gatúbela, la cual cuenta, con habilidades y aditamentos muy diferentes, a los que porta el Caballero de la Noche. Sin, duda alguna el mejor juego de Batman hasta el día de hoy. Antes de finalizar, quisiera decirles, que si quieren más tops, de algún otro tema, referente a los videojuegos, me lo puedes hacer saber, en la parte de los comentarios, si te gustó este video, no te olvides de dejarme tu like, y de suscribirte, además de, activar las notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También te, dejo mis redes sociales en la parte de la descripción. Por mi parte eso es todo, muchas gracias. Bye. Chau.